Muy buenas de nuevo chicos, siguiente misión, un día más en Dishonored, nos ha pedido el señor este, ¿dónde está?, ¿dónde estás maldito?, bueno, un tío nos ha pedido que matemos a los dos hermanos gemelos, el tío ese es su hermano mayor, dice que son muy malos y que bueno, y tienen retenida a Emily, así que nos tenemos que infiltrar en un complejo que se está dando una fiesta en él y... hay muchos enemigos, así que vamos a flipar un poco me parece, te llevaré al Golden Cat cuando estés listo, ya he llevado muchas veces a Lord Pendleton, créeme, te creo Samuel, me caes bien, vale, para adentro, he comprado la visión aumentada, ahora veremos cómo funciona, creo que era apretando R3, y a ver, hombre, si aumenta bastante va bien, porque ya me he encontrado una vez que necesito ir más lejos de lo que veo, y no puedo, la veía esta, más capacidad, no, más capacidad no, era más estabilidad, ahora veremos, lo bueno es que ahora puedo llevar más virotes, que es lo que más me interesaba, porque con 8, 9, 10 virotes, no iba a ningún lado. Te dejaré tan cerca como pueda del Golden Cat, corvo, el resto del camino tendrás que hacerlo solo, la entrada está cerca de Holger, es bueno, lo principal es asegurarse de que la pequeña Emily, vuelva sana y salva, Los dos Pendleton están allí, estará lleno de guardas, quizá Slakyo tenga alguna idea para ayudarte a colarte en el Golden Cat, si no, te mata, este es su territorio, se esconde con su banda de Bottle Street en Dumball, en la destinería de Whisky, venden el Ixir a gente que lo usa para combatir la peste, intentaré pasar inadvertido hasta que vuelvas con la jovencita, que tengas suerte, sé que Emily significa mucho para ti, Ten cuidado en esa calle, corvo, un marinero de río que conozco se me acercó anoche y me comentó que han instalado una de esas torres de vigilancia en Clavering, al eliminar a Campbell, el Lord Regente debió de espabilar. Empezamos en el mismo sitio que la primera misión, Caos, tus actos afectan a la ciudad, un número de elevado de muertes supone más ratas y esfrigidos, reacciones distintas a tus aliados, y un resultado final más oscuro. ¿Qué es eso? Madre, la que me espera. Madre, la que me espera. Este es como un masco, es un mastocho Madre mía, son durísimos ahora No se como me lo voy a hacer Me quedan 5 pilotes, de todo lo que he comprado antes Me quedan 5, ¿sabes? La maquina esa, ¿dónde esta? Es de esto, ¿no? Me pregunto, si sube ¿En serio no están? Puedo subir Y si subo Seguramente me pueda cargar allí Madre mía, al tío que hay dentro Si me cargo al tío que hay dentro, puedo acercarme allí y coger lo que había Si os acordáis Hubo un momento que no pude Que no pude subir ¿Me ha pillado? No puede ser tío, que sube Maldito No puede ser tío No puede ser tío No puede ser tío Vale Entonces esto funciona Fuera Uh, que guapo Antes de comprar los malditos pirotes Tenía que haber comprado las Las pociones Porque ahora que Vamos a ver que había aquí ¿Qué hace? Madre mía Madre mía lo que hay que haber ¿Ya está? ¿Era esto? Pues vaya Las ratas Vale, vámonos Golden Cat El gato dorado Vamos a por el gato dorado Ahora está cerrado esto Destilería de whisky Que había la destilería de whisky ¿Por qué me subes? Me cago No puede ser No puede ser que muera otra vez Madre mía Madre mía Madre mía Ya he muerto dos veces Mira que me había propuesto No morir ni una vez Pero no Maldito karma Venga Venga hombre Venga hombre Ah hostia perfecto Mira Tía puta tío Nota mental Cuando aparezca no te muevas Cuando aparezcas no te muevas Madre mía tío ¿Ves? Eso pasa por hablar A la que he dicho que no quería morir Toma Otra muerte más Venga Sí Capaz soy de hasta de coger la peste Madre mía Y encima de esto Se queda tres años cargando Vale ¿Por qué? No puede ser No puede ser Es que no puede ser El juego me está vacilando o algo No lo entiendo No lo entiendo Pido disculpas porque hay un tío aquí Que está cortando con la radial Que parece que esté cortando mi oreja Y lleva tres, cuatro semanas igual Parece que no le sale lo que quiere hacer Incluso de los días de fiesta Hasta altas horas de la noche Y si los te estáis escuchando pues Lo siento No puedo hacerle nada la verdad Ah vale Lo he matado sin matarlo Bueno perfecto Al menos Al menos seguimos vivos Al menos seguimos malditamente vivos Porque macho Ya me vale Bajamos aquí Bajamos aquí No me acuerdo Nunca de usar el Voy a usar la cosa esta De Me has visto o no me has visto tío De usar la selección rápida esta Aquí había una runa Antes Antes No sé si seguirá Creo que no Este es un Si os acordáis En esta habitación había tenido a un tío Preso Con unos tíos protegiéndolo Que no me dejaban entrar Pero bueno en fin Veo que Veo que eso ya se acabó Este tío El corvo se lo come todo Y yo no sé hasta qué punto Es bueno Porque Si está comiendo cosas De los leprosos estos A lo mejor le sienta mal Vale Supongo que las runas Cambian con cada misión No No le encuentro otra explicación Me alegrará descansar Vale Ahí arriba tenemos luna ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Tío ¿Qué haces? ¿Por qué desaparece? Maldito ¿Por qué desaparece? Este tío No puede ser Aquí es donde vivo antes Aquí es donde estar la runa Sí porque voy con ruido Vale Tiro al cortante No puedo poner más Todas las paredes Tienen Tienen cosas escritas Tío Ah está aquí dentro Está alismando el beso A ver qué poder da Este talismán Mueves la espada Ligeramente Más rápido Vale Perfecto Mientras no tengamos más No sé a cuánto se encuentra Se está a 70 metros Ahí ¿Podría subir algo? No creo Atención ciudadanos Todo el que posea Información pertinente A la muerte del decano Supremo Zadius Campbell He sido yo Debe presentarse Ante la guardia Para un interrogatorio Inmediato En estos momentos De crisis espiritual Los decanos han iniciado La festividad De las teteras pintadas Hasta que se eliza Un nuevo decano Supremo Que el espíritu Del decano Supremo Se desvanezca Y se funda Con el cosmos No ¿Qué veo? ¿Talismando eso? ¿Testilería de whisky? Yo creo que es donde tengo Aquí Ah mira Por ahí Eso no se va A por los talismanes A ver Cómo entramos Ahí dentro Por esa puerta De ahí Vale Si eso Te caes Y Te mueres También Yo creo que es aquí Me imagino En la academia Cortan la carne De los muertos Y atrapan El relámpago Que cae del cielo Madre mía Eso eso Son ratas Son ratas Son malditas ratas Ah Ay Duerme No Duerme Empieza sueños Tío Puerta al despacho de Galván Y vamos para dentro Creo que es aquí No estoy seguro Yo diría que sí Ahora lo veremos Galván Galván Solo hay dos, ¿no? Mierda Madre mía Esos son los virus desnormales Creo que es Madre mía Madre mía, qué asco de episodio Qué episodio más asqueroso, de verdad Cómo puedo ser Cómo puedo llegar a ser tan manco, tío Todo lo que no he muerto hasta ahora En diez capítulos, episodios Lo voy a morir ahora Madre mía No puede ser En vez de escoger la rueda de selección Voy y disparo Madre mía Como no hacen ruido La maldita ballesta esta Al final me la voy a tener que quitar Vaya tela Uno Y dos Mira que Mira que rápido ha sido Con la maldita ballesta esta, tío Uff, ratas ahí Hay que tener cuidado Vale En este momento podemos investigar aquí tranquilamente Requiere combinación ¿Dónde estará la combinación de esta caja fuerte? Ya estamos con otra caja fuerte Que no sabemos cómo abrir A ver La combinación tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí cerca Así que la buscaremos un momentito ¿Es munición? Perfecto Munición Munición El Aquí no hay nada que pueda coger Aquí dentro hay alguien Es la misma sala Es que he oído un ronquido Parece que no hay nadie. Es que oigo... El día más importante de la vida del Cialbani... 287. 287. ¿Probamos con esta combinación? Yo apostaría y todo. 287. O no estaba acá. 287. Perfecto. Perfectísimo. Aunque... ¡Oh! 500 moneditas. Aunque era algo obvio, por eso. Ahí están las ratas. Con las cuales tenemos que vigilar. Ya sabéis lo que... Ya sabéis lo que pasa con las ratitas. Lo mejor será que coja un cadáver. Y no me la juegue. Le lleve una ofrenda a la rata. Madre mía. ¿En serio no vas a pasar por aquí? Le dejo... Un cadáver aquí. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Y le abro la puerta. Y así las ratas irán a por ese tipo. Y yo puedo pasar por aquí. ¿Sería uno nido? Joder. Vale. Vale, pero ahí... Tampoco es que haya nada de valor. Los cuadros, ¿puedo coger? No. 12 nada, me largo. Me largo porque no hay nada. No hay nada que valga la pena. Un poco más alto ahí. Vamos para abajo. Krabring Boulevard. Es que no sé si ya está todo el... El gato de oro este. He entrado aquí. A lo mejor luego tengo que volver a entrar. No he entrado para nada. No he entrado para nada. Hay más ratas ahí. ¿Qué es eso? No sé qué he cogido. No sé qué he cogido. No tengo ni idea qué he cogido. Mira las ratas venían a por mí, ¿eh? A la afuera. Las mariposas ahí, venga. ¿Qué hay más por aquí? Nada interesante. ¿En serio? Una llave. Una llave. Llave del edificio de Galvani. Madre mía. Madre mía. Qué susto me han dado las ratas. Un saludo. Pa, pa, pa. Madre mía. Un saludo más nuevo. Ah, vale. Espechado. Parece que no habría nada. Epa. ¿Y esto? Otro lindo. La letrina. Esos antiguos lavabos tan cómodos que había. Madre mía. Vale. Pues aquí abajo. Ya lo hemos investigado todo. Menos... Me parece que es la salida. Pero no queremos ir a la salida. Queremos ir al despacho de este señor. Así que... Por lógica tiene que estar arriba el todo. Este es el primer piso. Ya lo hemos investigado. Sí. Estamos aquí. Vale, mira. ¿Qué te parece? Pues que está muerto. Lo sé. Digo que si tenemos sospechoso. ¿Sospechoso? ¿Qué sospechoso? No vamos a perder el tiempo buscando al asesino. Personalmente lo invitaría a un trapo. ¿Y qué es lo que piensas poner en tu informe? Diré que encontramos a un hombre de slackjob muerto y cubierto de sangre. Y que tú eres un maldito imbécil. ¿Qué pasa ahora? Solo tengo uno de estos de dormir. ¿Qué pasa ahora? Solo tengo uno de estos de dormir. Fuera. Perfecto. Saquear. Laboratorio de Galvani. Llave del edificio de Galvani. Ya tengo dos llaves. ¿Y a ti qué te pasa? A ti te han matado a la rata o algo. No tengo dos llaves. Últimas palabras del señor este. ¿Qué? Feto. De rata. De lejía. No me ha afectado. No me ha afectado. Ahora están las ratas ahí. No puedo entrar porque... Me he cargado a... Los hechos de desaparecer. Vaya. Has usado la llave del edificio de Galvani. Vale. Entonces ahí es donde... Donde hay que ir. La peste. Bueno. Información sobre la peste. ¿Qué por aquí queda esto? Se puede cortar. Es una flor. Pregunto. Es que hay cuadros de esos para coger. Pero claro. ¿Cómo sabes? Colos son y colos, ¿no? Aquí están las ratas que... ¿Y si me las cargo? ¿Qué falta es? Perfecto. Ya no me molesta. Está el corazón que me está diciendo algo. Hay una luna ahí. Está ahí. Pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo demonios? Llego a esa luna. No puedo llevarlo. Posiblemente... Estoy detrás del despacho del señor Galvani. Vamos. El despacho está aquí. ¿Dónde está el despacho? ¿En serio? ¿De dónde estoy? Ya me he perdido. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Está aquí. Está aquí. No. No puede ser. ¿Dónde está? En serio, tío. ¿Dónde está? No, mira. Vale, chicos. Dejamos el vídeo aquí antes de continuar y abrir la puerta del señor Galvani este. Lleva a Neo como se llame. Y bueno, ya habéis visto cómo avanza el juego. Cada vez se va complicando más la cosa. Los enemigos son más tochos. Se pueden identificar porque llevan como una armadura mejor. Y bueno, esos son los pasos que llevamos seguramente en este... En serio, ya consigamos rescatar a... A la pequeñaja. Uf, la rotas. Así que nada. No añado más y nos vemos en el próximo vídeo.